Es una consideración popular muy arraigada esto de la que la tuberculosis es la enfermedad de la pobreza. ¿Ese término es válido, es conocido? Mira, es conocido, es real que la pobreza lo favorece, digamos, porque es una patología que se contagia por las gotitas que eliminamos al hablar, al toser o al estornudar de alguien enfermo, que los síntomas principales son la tos crónica de por lo menos dos o tres semanas de duración. Pero no es excluyente de la pobreza, y eso me parece que está bueno resaltarlo, ¿no? Creo que también por ahí posiblemente la pandemia haya colaborado en este aumento de casos, pero no es excluyente de la pobreza porque de pronto nos encontramos a lo mejor con alguien que tosa de manera crónica y que a lo mejor pertenece a la clase media o clase alta, no es excluyente. Lo que sucede es que es la desnutrición propia a lo mejor de la pobreza, que uno no puede cumplir todas las comidas y nutrirse bien, o el hacinamiento, son a lo mejor el que vivan mucha gente en un espacio pequeño, junto con alguien que estuviera contagiado, son cosas que lo favorecen sin dudarlo, ¿no? Bueno, y este aumento porcentual, ¿es preocupante? ¿Se da cíclicamente? ¿Cómo podemos tomarlo? ¿Nos asustamos? Yo creo que más que asustarnos, nos tenemos que ocupar. Bien. Yo, digamos, sé por experiencia propia que se está trabajando en esto. Casualmente a mí me ha tocado participar actualizando y asesorando a la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Entonces la pregunta es, sé que también en provincias se está trabajando bien, en Nación bien. La pandemia seguramente hizo que muchos de estos casos se diagnosticaran más tarde, pero entiendo que, por ejemplo, la semana pasada se relanzó el programa de tuberculosis municipal precisamente para poner foco, para tratar de encontrar más. ¿Y por qué te lo planteo? Porque puede ser un poco que haya más casos y otro poco que se los está buscando mejor. Entonces creo que por ahí la respuesta a tu pregunta creo que es mixta. Está bien. ¿Hay alguna forma de prevenirla más allá de que las condiciones sociales mejoren? ¿Tienen alguna...? ¿Hay vacuna contra tuberculosis? Mira, hay una vacuna que es la BSG, que se le pone obligatoriamente a todos los niños recién nacidos antes de salir de la maternidad donde hayan nacido. Pero poniendo las cosas en contexto, esto lo que hace es prevenir las formas clínicas graves. Por ahí no evita el contacto. Y se habla de que en nuestro medio casi todos hemos tenido contacto alguna vez con el vacilo de la tuberculosis por la cantidad de circulación que hay. El punto es que muchas veces si nuestra inmunidad está bien, eso queda latente. Y por ahí puede ser que si no está tan bien, tengamos la manifestación clínica pulmonar típica, que es lo que hablamos, el signo guión preponderante es la tos crónica, pero también se le suma veces fiebre al caer la tarde, decaimiento también al caer la tarde, pérdida de peso, síntomas generales de como por ejemplo una sudoración, o sea una transpiración bien importante, característicamente vespertina, fatiga, bueno todo ese tipo de cosas son síntomas acompañantes. O puede ser que lo tengamos latente mucho tiempo y que si de pronto tenemos alguna patología que nos baja la defensa, esta enfermedad se reactive y genere formas clínicas de otras localizaciones en el organismo. Doctora, ¿cómo le va Laura? La saluda. Doctora, interesantísimo esto que hace alusión con respecto a los síntomas que podemos presentar si tenemos esta enfermedad. Lo que pasa es que a veces son síntomas que suelen confundirse mucho, más en esta época del año, con la gripe, con un refrío, con el propio COVID inclusive. ¿A qué tenemos que estar alertas, atentos, para ver si realmente lo que padecemos, lo que tenemos es tuberculosis y sobre todo, ¿a qué franja etaria más que nada ataca? Mira, no hay franja etaria excluyente, creo que tiene más que ver con el contexto social y económico que ya conversamos. El signo guión es la tos crónica. Cualquiera que tenga tos más de 14 días o de 3 semanas, no deje de consultar para que los médicos los estudiemos para ver si verdaderamente es a lo mejor una secuela de alguna infección respiratoria o de las que vos nombraste que en general generan tos por menos tiempo. Pero hay algunas neumopatías atípicas que pueden dar tos más tiempo, pero eso más bien sería, bueno, consultar al espacio que tengamos más cerca, que puede ser un hospital, una clínica o un centro de salud de la municipalidad que están bien preparados para receptarlo y generar todo el sistema, porque creo que la consulta temprana es lo mejor. ¡Gracias!